En pocas semanas ya comienza el año académico y las carreras técnicas se han convertido en la mejor opción para miles de jóvenes peruanos. El corto tiempo de estudios, el bajo costo y el amplio mercado laboral son algunas de las razones. También tiene solo 20 años. Opera y mantiene las máquinas con la misma destreza con la que las opera a diario en su trabajo. Una de las compañías de neumáticos más importantes de Sudamérica. Llegué acá a Lima con intención de trabajar y la carrera, la opción más rápida fue una carrera técnica. Y con el aprendizaje dual yo pago mi carrera así y también pido apoyo a mis padres. Trabaja desde los 19 años en mecánica de mantenimiento, carrera técnica que le está ayudando a cumplir los sueños que trajo desde su lejano Amazonas. Mecánica de mantenimiento, electrónica industrial, administración industrial, mecánica, textil y género punto. Son algunas de las carreras técnicas con más oferta en el mercado laboral. El joven está capacitado para realizar este trabajo de mantenimiento, preparación y diagnóstico. Hoy los jóvenes optan por una carrera técnica por diversos factores, económico, el corto tiempo de estudios y la especialización. Seña acá, pero usted también estudia en estas aulas. Efectivamente, hace 22 años se estudia en la Escuela de Mental Mecánica en la especialidad de mecánica de producción. Luis Baltazzi es mecánico de producción desde los 22 años. Ha trabajado en varias empresas e incluso se ha especializado en el extranjero. Hoy enseña en Cenati, su alma mater. Muy buen día es Huancayino. Llegó a Gamarra a una empresa de chompas. Trabajó como ayudante y ahí empezó su sueño que hoy se hizo realidad. Egresó de Cenati en la carrera de mecánica textil en género junto hace 7 años. En la actualidad es gerente general de una empresa de páginas textiles alemana. Me puede decir que estoy contento y orgulloso de ser cenatino. Lo digo donde yo voy porque me ha cambiado la vida, ¿no? Y económicamente, personalmente, mi entorno ha cambiado. Y por eso lo comparto con los buenos porque a veces también vemos donde voy en mi experiencia. Bueno, que se que hay prejuicios, que muchas veces dicen que ser un técnico es nivel bajo, medio, lo que sea. Los niveles no importan. Creo que son las personas las que forman a las instituciones. Cenati prepara a más de 80.000 alumnos mediante un sistema dual, estudian en los talleres y practican en el campo. En esta institución usted encontrará carreras desde los 400 soles. El sistema que es una fortaleza del Cenati es una conjunción entre Cenati y empresa. El sistema dual. Quiere decir que hay una alternancia de formación, tanto en Cenati, en los talleres, donde simulamos al máximo las tareas reales, pero después van a la empresa donde es el teatro real de operaciones. Eso nos permite consolidar los aprendizajes de acuerdo a las necesidades de la empresa. ellos no están al pie del cañón, sino al pie de la cocina, atentos, escuchando las indicaciones del chef. es que la carrera técnica de cocina peruana prepara futuros chefs especialistas en nuestra gastronomía en solo dos años. Ellos estudian 3.600 horas, una clase tiene 4 horas. Ellos aproximadamente están llevando en un ciclo 200 horas, un poco más. Pero lo importante es que aprendan a hacer la técnica. Y en el Loyola llegó de Huánuco a su futuro, hace nueve meses, gracias a Beca 18. Y a Nex, de 19 años, dejó su padre en su provincia. Su venta es poder convertirse en un gran chef como gastronomía curio, que sin cumplir su sueño, ser el sustento de su familia. Por lo pronto ya se sus prácticas en un conocido restaurante. Estuve estudiando la carrera que me gusta, una cocina peruana. ¿Cocina? Bueno, porque a mí desde niña me gustaba cocinar. Yo prefería cocinar que hacer otras cosas. ¿Puedo ayudar a la mamá a cocinar? Sí. ¿Estañando a la familia? Sí. Pues de más de 11 años, Giovanni Beltrán recorre con nostalgia los pasillos y aulas donde se formó como administrador hotelero. Se aprendió la carrera técnica que hoy lo convirtió en gerente de recursos humanos de una cadena internacional de hoteles. Y ahora en Hilton Lima, como gerente de capacitación, muy bien. Porque efectivamente toda la experiencia previa y la parte práctica que te da una institución como esta, pues te sirve como base, ¿no? Definitivamente tú vas aprendiendo en el camino, pero bueno, te da una buena base para poder ir avanzando, ¿no? En Cifotur encontrará carreras técnicas con una gran aceptación laboral en el mercado según el Ministerio de Trabajo. Bueno, gracias a la empleabilidad, en Cifotur es realmente alta, ¿no? Los alumnos de administración turística, administración hotelera, la empleabilidad es aproximadamente el 93%. Y en Cocina Peruana, en el caso de Cocina Peruana, el 100% de empleabilidad. Si su hijo aún no decide si estudiar en la universidad o en el instituto, estas son solo algunas opciones para que recién egresado del colegio pueda seguir una carrera técnica, conseguir trabajo en poco tiempo, forjar su futuro laboral y con un sueldo que va desde los 1.200 a 3.000 soles mensuales. El Perú es un país en desarrollo y lo cierto es que los especialistas indican que necesitamos más técnicos y ahí usted tuvo las opciones.